Seguimos con más de Puerto Rico Gana, yo tengo el segmento de los refranes gracias a MMM y tengo 200 dólares, ya participó Naida, lo hizo muy bien, pero ahora va Milagros, Milagros al micrófono, buenas noches Buenas noches Qué bueno que está con nosotros, usted viene de qué pueblo? Dorado De Dorado, muy bien, oye Milagros, yo tengo los refranes por ahí, voy a tener en pantalla 60 segundos Si usted se lo sabe, me lo dice obviamente, si no te lo sabe, me dice paso para que tenga más tiempo para los otros refranes Yo te voy a decir la primera parte del refrán, todo el público en silencio por favor, necesito que Milagros lo haga solita Comenzamos señoras y señores, ya, más vale algo, correcto, descubrí con los ojos, hay que coger el toro Con los cuernos, correcto, el que tiene hechas, no tiene sospecha, correcto, el vago, paso La codicia, paso, el pez muere, con la boca, correcto, la curiosidad, mató al gato, correcto Quien bien empieza Mal terminó Quien bien empieza Mal terminó No, próxima Más viejo es el viento Que sospecha Correcto El que se viste de ajeno Paso Próxima Aquí pas Paso Juntos pero No revueltos Correcto Lo cortés Paso Próxima Más vale man Hasta ahí Milagros pase por allí, gracias por estar con nosotros Pero Venga pa' acá Naida, porque Naida sacó 12, correcta, se llevó los 200 dólares Naida Eso Felicidades Saludos a usted y a toda su familia Gracias Gracias por estar con nosotros Gracias Óyeme, yo necesito ahora que todo el público, atención Nosotros estamos Llegó la hora, llegó el momento De la cámara loca Yo tengo Hasta 200 dólares Gracias a nuestra buena gente De McDonald's ¿Por qué? Porque nosotros Estamos en una de la casa En una casa De uno de ustedes Ni tan siquiera yo sé En qué casa estamos Pero voy a poner ahora En la televisión, en el monitor El video de la casa Que estamos en vivo Y usted me va a decir Me va a levantar la mano Y me dice Esa casa es mía Verifique el público Mira el público ¿De quién es esa casa? A mano derecha ahí Esa casa es suya, señora Levántese Venga pa' acá Coge un micrófono ahí, señora Venga pa' acá Esa casa es de esa señora Anda Bueno Yo tengo Quique, yo tengo 200 dólares Gracias a nuestra buena gente De McDonald's Oye, te tengo un secreto Pero es solo Si te gusta ganar premios Irte de turismo interno Y saborear nuestra isla McDonald's presenta El sorteo Saborea nuestra isla Y gana Donde solo Por descargar la aplicación Y registrarte Estarás participando Para premios semanales Y un gran premio final Fíjate 200 pesitos Para irse con la familia A descubrir a Puerto Rico No está nada mal Y esto es solo Uno de los tantos premios Que estarán regalando ¿Qué esperas? Baja la aplicación De McDonald's Latinoamérica Y participa Para más de esas 10 Visita Saborea nuestra isla Punto com Mi amiga Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Carmen Carmen ¿De qué pueblo es usted? De Carolina De Carolina Mire Carmen ¿Quién puede estar en su casa Que le haya dicho Un embuste Para que usted venga pa' acá Y estén en su casa ¿Con quién usted vive primero? Con mi esposo Y mi nieto Mire Carmen Vamos a ver Quién está ahí Déjame ver la casa Vamos a ver Déjame ver Hello ¿Quién está en la casa ahí? Vamos a ver ¿Quién puede estar ahí? Carmen Axel Sí Estamos aquí Cuéntamelo Estoy aquí con Axel Vente Axel ¿Cómo estamos? ¿Quién es Axel? Es mi nieto En la cámara loca Ok Oye Pepe Yo tengo hasta 200 dólares Para mi amiga Carmen Tengo varios retos Si los cumple Le damos los 200 dólares Oye Axel ¿Estás bien papá? Axel está bien ¿Me escucha? ¿Estás bien? Todo bien Todo bien papá Nítido Bueno Carmen Vamos a lo que vinimos Primer reto ¿Estás ready? ¿Estás ready para los retos? Y adiantre Tiene que ir al cuarto De Carmen Tiene que regar Todos los zapatos Y ponerlos encima De la cama En 15 segundos ¿Cómo? Bueno Axel Te toca ir al cuarto Regarla De tu mamá Regarla la cama Y sacar todos los zapatos De clóset Tienes 30 segundos ¿Estamos? Va dale arrancó Arrancó Nos fuimos Nos fuimos Ahí está Ponle Ponle Axel Está regando todo aquí La cama Los zapatos Los zapatos Tira los zapatos Sin miedo Que los recogen después 3, 2, 1 Dale que los recogen después Ahí va Yo creo que le van a decir algo a Axel Ay Axel Ahí va Ahí va Lo hizo Lo hizo Lo hizo bien Lo hizo bien Lo hizo bien ¿Para dónde vas? Acá Axel Estamos en vivo acá Dale pa Se sigue caminando para allá Oye Próximo reto Está bien Tiene 50 Próximo reto Tiene que Sal de la casa Y gritarle a los pesados Los vecinos Que Puerto Rico gana Es el mejor programa Sal de la casa Y gritan a los vecinos Puerto Rico gana El mejor programa 15 segundos Ir a la calle Y gritarle a la calle Y gritarle que Puerto Rico gana El mejor programa Dale Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Ahí está Ahí va Espérate que te pongo en vivo Y a rayos Puerto Rico gana Puerto Rico gana Ahí está Puerto Rico gana El mejor programa Ahora sí lo escuché Vamos bien Ahora sí lo escuché Tiempo Está bien Tiene 50 más Ya tiene 100 Tiene 100 Oye Ese nene Va bien Va bien Va bien Tiene un bozarrón Ahí Lo está haciendo bien Está haciendo muy bien Bueno Próximo reto Tiene que ir Tiene que ir Al cuarto Y busca un par de chancletas Y una toalla Para que te vayas En la ruta de McDonald's Tiene que ir al cuarto Buscar una chancleta Una toalla Le voy a dar 30 segundos Y tiene que salir afuera Con la chancleta Y la toalla Tiene que ir al cuarto Buscar chancleta Y toalla Y la tienes que traer para afuera Como si te fueras para la playa En la ruta de McDonald's Arrancó ya Arrancó Vámonos 30 segundos 30 segundos Busca rápido Nos fuimos Va corriendo por ahí Está rápido Está rápido Está rápido Está rápido Va rápido Lo perdimos Ahí va Ahí lo tiene La toalla Rápido La toalla Hace Dale Dale Ponle rápido Hace el para hoy La toalla Rápido Ahí está Para afuera Para afuera No, no Pero con la chancleta Y la toalla Pero ya ¿Cómo se va a ir para la playa Sin chancleta Y sin toalla Llévate rápido El Silla para la playa Sin chancleta Y sin toalla Se le quedó Tiene 50 más Muchas felicidades Qué bueno Próximo Tiene que Están afuera Pepe quédense afuera Quédense afuera Ahí Pepe Quédense afuera Muy bien Tiene que ir Donde un vecino Tocarle la puerta Y saludar al vecino 30 segundos Para ir a tocar La puerta al vecino Donde un vecino Tocarle la puerta Y saludarlo Eso mismo Nos fuimos Saluda Y le grita a Puerto Rico Ganar Al vecino Ahí está el vecino Se llevó a los 50 Con un total de 200 Se los llevó La señora Mira qué linda Dios la bendiga Allá a la vecina Doña Amparo ¿Cómo se llama ella? Doña Amparo Saludos Doña Amparo Muchas felicidades Y gracias a nuestra buena gente De McDonald's Carmen y Axel Se llevaron 200 dólares Así que muchas felicidades Son buenos Eso es 200 dólares Axel Felicidades Mira Gracias Ese Axel Está brutal Oíste Corrió como el diantre Tiene 18 años Muchas felicidades A Axel Y Carmen Gracias por estar con nosotros Nosotros vamos a una pausa Nosotros vamos a una pausa Ya mismito Porque ¿Qué pasó? No vamos a pausa Ahí dice pausa Sí pero no viene Vení conmigo No Eras relajando Eras relajando Como no hay mucho tiempo Espero que le ganes dos minutos ¿En serio? Sí Adolfo Pero eras relajando Él es profesional ahí No En serio Puselo Y adiante Tenete fe Vamos Las puestas están hacia vos Nada Empieza tú Para darte un break Para ayudarte Pa Para ayudarte Ah Ah ¿Qué pasó Alex? ¿Qué pasó Alex? Ahí vale Ahí vale Tapón Yo creo que nos van a Nos van a cobrar el techo Rompimos el techo Mañana comienza el BCN Voy a una pausa Vengo ya Este Puerto Rico gana Mira para que no lo hiciera malo Dice Te bregué ahí Está bien Está bien Está bien Puerto Rico gana Dine